¡Muchas gracias! Este es trigo de nacimiento de un talento, una estrella que cumple 50 años de existencia. ¡Cincuenta años y cincuenta años! 1963 1971 1980 1980 ¡Muchas gracias! 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 Una trayectoria estrella en medio siglo de carrera artística lo confirma la leyenda viviente, ícono que pocos consiguen y que lo consagra como ícono indiscutible en nuestra música mexicana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas tardes Frank LG 17 Buenas tardes mucho a Steve Weiss Ojalá que la siga pasando bastante bien. ¿Dónde está la gente de Arlington? ¿Dónde está la gente de One World? ¿Dónde está la gente de Ramas? ¿Dónde está la gente de México, señores? En todos los estados de la República Mexicana. Señoras y señores, esperando que la siga pasando bastante bien. Vamos a continuar con esta gran fiesta musical. Ojalá que la siga pasando bonito. Un saludo a los que están en la parte de arriba. Buenas noches. ¡Oye, aquí y abajo! ¡Listos! Prepárate para escuchar la mejor música de la cordillón y el otro sexto. ¡Sí, señor! Saludos y caballeros, señoras y señores. El escenario está listo. Y esperando que la siga pasando bien. Con el aplauso de todos ustedes. ¡Vamos a no ponción para ese n Aquí! ¡Alema Mara! Losreos, losreos y losorro acts a la lía. Y los granos técnicos a ustedes. ¡ dunno! ¡Gracias! 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 Los hermanos del Mesquite Los discos Los hermanos del Mesquite 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!